Bueno chicos míos, estamos en otro Gameplayeo del Sonic Forces, versión 1.03.F910A748ABPerez Ese es el nombre de la versión Seguimos con el Gameplayeo Se ha ido mi novia al cuarto porque el chiste ha sido tan malo que le ha dolido el Kokoro Bueno, vamos a ver el siguiente episodio que son, fase 18, Chemical Plan Elgarete cuando apareció el Rubí Fantasma Ese Shadow falso fue creado usando la energía del Rubí Fantasma, ¿verdad? Aunque sea una proyección de realidad virtual, es tan fuerte como el mismo Shadow Rush, ¿has obtenido la información que te pedí? No, aún no, pero he averiguado que la base de datos de Eggman se encuentra en la planta química Acaba de decir una frase Rush, ¿has encontrado la información que te pedí? Vamos, eso se lo dice en la cama y la conquista Si llegamos hasta allí, puede que encontremos algo Parece una muy buena pista Tenemos que descubrir el secreto de la energía de Infinite y la realidad virtual Tails, ¿te puedes encargar tú? Vale, me llevaré a Sonic, es decir, el otro Sonic, e iré a la planta química Bueno, Chemical Plant Sonic clásico, creo Creo que era Sonic clásico Sí Vamos Alá, 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 cuantísimo anillo Pero mi intuición ceguera dice, me dice que hay un anillo rojo arriba Así que vamos a hacerlo bien Vamos a ver Ah, vale, no llego Nada pasa nada Ya luego lo intentaremos otra partida Ah, vale, vale, ahí uno Ahí Ah, bueno, pues ese es el primero entonces Entonces el otro será un atajo Curiosa la música Super, 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 super feeling Kokoro Retro Vale, el nivel es similar Me refiero en cuanto a la estructura del nivel Sí, es chemical plant En 3D Vale, aquí no hay nada Más para abajo Posiblemente debajo de esa plataforma hubiera algo Luego lo miraré Vale, el anillo A la agüita Que no sabe nadar Todo porque en el Sony 1 no pudieron programarle la animación de nadar Bueno, animación ni el comportamiento a nadar Por eso Sony no sabe nadar Tato curioso, por si alguien no lo sabe Se ahoga Se ahoga Uf, ya logras salir Demasiado silencio suele ser una señal de peligro Sí Será mejor no arriesgarse Ah, ¿por qué no llegas para arriba? Ahora sí De pesado el culete a Sony clásico Demasiado midi oigo esta canción Porque la música de invisibilidad que tenía el Sony clásico en el Genericio Estaba que te cagas Tenía muchísimos instrumentos No, si alerta estoy, como que me voy a ahogar No pasa No Está todo bajo control, Sandra Y no habías asustado Dice, no te vayas por el anillo rojo que te ahoga Digo, no, si está todo bajo control Qué poca confianza Chicos Las chicas confían muy poco en nosotros ¡Hala! Terminator Bien, ya hemos llegado al final del nivel Pero hay una cosa curiosa Porque en el final de Mania Se ve que solo viene Sonic Pero como me encuentre al Endman clásico A mí me tiene que explicar cómo ha llegado El Endman clásico aún no ha salido En el final de Sonic Mania solo se debe a él irse ¡Guau! Otra de caballero Vale, otra misión hecha Chicos míos Y chicas Vale Perdón Un arma que controla la percepción visual de la gente Y confiere información falsa a sus cerebros Creando así una realidad distinta Como si fuera un sueño tan real en el que si te golpeases te saldría un moratón Es difícil de creer Madre mía Eggman experimentó con multitud de prototipos E incorporó la versión final a Infinite Por eso se veía en tantas cámaras Se veía a su puesto a Infinite Si son ciertos Puede que tenga un punto débil Es una adicción Tenemos que decírselo a los demás Siguiente episodio Asean de socorro y luego la are Vamos por lo pronto el argumento Siguiente episodio City Oh, me encanta esa traducción Red Gate Bridge No me gusta quedarme de brazos cruzados Pero no podemos hacer nada hasta que Tails vuelva Mira que eres cafe Han visto a Metal Sonic en la ciudad Vale Esta, vale Esta misión es de pareja ¿Por qué iban a molestarse en falsificar algo que ni siquiera es real? ¿Por qué no construyen más? Sea como sea pienso cargarmelo Vamos, venga Sea como sea pienso cargarmelo Cuánta ira Vale Este es un jefe en Metal Sonic Este lo he visto yo en vídeo de los promocionales Vamos en pareja ¡Hala! ¡Bien hecho amigo! ¡Sigue así! ¡Uf! ¡Nadie mía los DCs! ¡Eh! Terrible Ah Vale, le he dado antes de tiempo No podemos dejar que estas cosas sigan por la ciudad Me gustan las misiones por pareja Buah, la música Sí Metal Sonic Pero es gigante La música que suena a un remix De Star Doors Speedway Del nivel de Metal Sonic En el Sonic CD Apunte para los Los frikis que les guste el tema Y no hayan caído ¿Vale? Ahí Luego volveremos a pasar Vale Ahora hay que darle Ta 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 Gol Toma Ya lo hemos cabreado Como mola Metal Sonic Es un final que gusta mucho Cuanta agresividad Metal Sonic Otro Y otro Te hace el tinte pa ti Hay que estar atento Porque seguramente saldrán ahora los anillos Rojos Vale Va a hacerme el ataque El otro Vale Y ahora A cargarse lo Lo que le rodea Vale Y ole Y ole Cuando unimos nuestras fuerzas Somos impacibles Ya Toma pa ti Fuera el Metal Sonic Está muy falso No se suene No se suene No se suene No se suene Lo que le ocurre No se suene No se suene No se suene Atención, mi novia ha echado a mago de irse por el chiste malo. Guay, guay, guay. En la traducción había un fallillo. Decía que cuando nos unimos, el cielo es el límite. Es lo que dice la traducción. El original dice el cielo es el límite. Ha bloqueado una fase secreta, ya puedes jugar al panel de desaparición 1. ¿Eh? A ver qué es lo del panel de desaparición. Eh, secreta. Vamos a intentar a ver qué sale. Ah, que se va al suelo. Vale. Entonces no puedes atravesar las plataformas. Tienes que caer... Vale, la ancha. La ancha tienes que caer directamente en ella. Si no, no sirve. Vale. ¡No! Me cago en tu padre. Uf. Pues la música es genial, eh. Si yo juraría que esto es un remis. Juraría que esto es un remis de alguna. Yo creo que esto es un remis. Es bonita. A mí sí es dificilía, eh. No, pero ¿por qué es...? Mi instinto en ceguero. Me ha forzado a saltar. Vale. ¡Guau! 200 anillos by the face. Vale, como me he matado un huevo de veces... ¡Anda! Y un rango ese. Ah, pues el anillo ha sido. Vale. Una mochilita... Bueno, una mochilita, una riñonera. Un casco. Zapatillas. Eh... Un traje tipo Darth Vader. Y por... Por completar la fase secreta... Otro Whispon. Guay. Tendría que ir cambiándome el Whispon ya. Ponerme el ardor o alguno potenciado. Vale, pues vamos a cambi... Vamos a ponernoslo. Whispon. A ver... Ardor, el potenciado. Te da riñón por tratar enemigos. Te da riñón al comienzo de una fase... Es mejor que este que no tiene nada. Así que venga. Equipándose el Whispon. Así que... Y el vestuario. Vamos a intentar ponerle algo en la cabeza. Esto es para la cabeza. El flequillo. ¡Qué feo! A ver... Pues no sé... Me parece que me voy a quedar sin nada. Prefiero... Ahora mismo prefiero quedarme sin nada en la cabeza. Vale, pues vamos con la última misión del cambio de playeo. Como diríamos. Eh... Tocaría la fase... ¿Cuál es la fase que toca? A ver... Vale... Dieciséis, diecisiete... Dieciocho... Diecinueve... La veinte... Greenhill, Guardian Rock. Sonic, sé cómo podremos detener al rubí fantasma de Eggman. ¡Bien hecho, Tails! Según estas señales, el rubí fantasma requiere una cantidad inmensa de energía que solo la Death Egg puede proveer. Detenemos el flujo de energía y listo. Inutilizamos el rubí fantasma. Genial. Y listo. No es por nada, pero la Death Egg está totalmente protegida. Es un... Huevo mortal. Cierto, pero tengo algo planeado. Primero, distraemos a Eggman. Una vez distraído, usamos el ordenador de la planta química para acceder a los sistemas de armas de la Death Egg y los desactivamos. Sin armas, destruir la Death Egg estará chupado. Sin la Death Egg, el rubí fantasma será casi inútil. Vale, vale. ¿Sabes? Es tan loco que podría funcionar. Necesitamos una distracción. Eh... Voy yo. Ni hablar, Knuckles. Tú te distraes muy fácilmente. No es la mejor cualidad de un cebo. Además, eres el comandante. Aquí te necesitamos. Ese se encarga el novato. Eggman jamás se lo esperaría. Puede que incluso lo deje un poco descolocado. Buena idea. Ya has oído tus órdenes, novato. Ya solo queda un día para que Eggman ponga su plan en marcha. Dejemos darnos prisa. Madre mía. Green Hill, Guardian Rock. ¡Ah! ¡Esta es la fase de la demo! ¡El cangrejo! ¡Genial! Ahora voy a averiguar si las físicas son distintas a las de la demo que jugué. Es un robot de batalla. Las señales energéticas son muy fuertes. Me encanta la música. ¡Genial! Se me ponen los pelos de punta, lo juro. Vamos a ver si podemos llegar. ¡Ah! No puedo llegar. ¡Ah! Bueno. Muy difícil sinarlo. La estrategia de distracción depende del cebo que uses. Haz lo que sea, pero atrae su atención. Tampoco da riesgos demasiado. Nosotros nos encargaremos de la planta aquí. Actúa todo el ruido que puedes. ¡Está genial! ¡Está genial! La música está que te cagas. Sí, las físicas no son iguales. Se maneja mejor la batalla. Vale. Hay que calcular más el salto. No pasa nada. ¡Seguimos! La estrategia de distracción depende del cebo que uses. Haz lo que sea, pero atrae su atención. Tampoco da riesgos demasiado. Nosotros nos encargaremos de la planta aquí. ¡Túa todo el ruido que puedas! Madre mía, este juego es demasiado épico por la de... la de cosas que está haciendo el aiman y la de personajes que están saliendo que no son malos figurantes como pasaban en Generations. ¡Está genial! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Lo cogí a la primera! ¡Espera! Vale. ¡Los vamos! ¡El cangrejo! ¡Esta 60 freezes tiene que ver brutal! ¡Que da miedito eh! ¡Está chulo el cangrejo eh! Además que se carga el suelo de Green Hill y todo. Genial Qué miedo que da el maldito cangrejo La música, por Dios Y gol, toa Ni una puta ralentización Ni una Ni una Esto es ultra Esto es PC Señores Toma un rango S para ti Genial Supera fase 20 Un sombrero de cowboy Una máscara para no respirar Homos tóxicos Una bicha de oro Esto es un adorno de ¿Esto cómo se llama, Sandra? Un brazalete, muñequera Botas de gama de color azul Digo de omega Una bufanda Un gorrito Ah, no, gorrito no Es pelo tipo Samurai, parece Sí, es pelo tipo Samurai Vale, y una esa para el pecho Que no sé qué hace Pero bueno Parece un bañador Para pecho plano Pero bueno Equipo Sony Ya es un 42% de ocupación Del mundo Ya tenemos una fase secreta Que esa ya la vamos a dejar Para el siguiente cambio de playeo Para el siguiente se queda Esta misión Chemical Plant Bueno chicos Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Un placer ¿Vale?